¿Y qué hace en Cofradía? Yo trabajo en Honduras American Tabaco. Soy profesional, soy perito mercantil, pero debido a que no se encuentra trabajo, por ser mamá, entonces trabajo como obrera en Hansa. Beca, este año es mi primer año en beca. Hasta ahorita donde voy, para mí beca me ha ayudado bastante. Estoy pasando por una situación en la que no puedo pagar las dos mensualidades. Mi esposo sí está en Estados Unidos, pero ahorita el trabajo ya está. A veces se manda en el mes, a veces no manda en el mes. Y lo que me dijo, mira mi amor, me dijo, no te puedo, no puedo, no podemos poner los niños en la escuela bilingüe, tienes que pasarlos a la pública. Yo dije, no puede ser, yo voy a ver cómo hago a última hora. Yo metí solicitud con Mr. Thiago y él me ayudó a que me saliera beca y media. Entonces estoy pagando media beca, pero sí, es una excelente ayuda la beca que da la escuela. Y en cambio, en cambio de la beca, ¿usted aporta algo a la escuela o cómo funciona eso? Sí, la beca en este mes que pasó, que es el primer mes, nosotros tenemos una reunión mensual, primer lunes de cada mes, en el cual nos informan las actividades que se van a hacer, si va a haber otra reunión, como la escuela de padres, que son dos veces al mes, nosotros ayudamos con eso y la escuela nos ayuda también con nosotros para los puntos. También hacemos una venta de comida mensual, la cual de ese dinero se aporta a la escuela. Entonces tengo entendido que ese dinero es para ayudar a la escuela a pagar las haciadoras y los vigilantes. ¿Y qué quieren para sus hijos en el futuro? Para mis hijos, lo que yo les pueda dar lo mejor, hasta donde nos alcance a los dos, vamos a darle, ahí va a estar en la bilingüe primeramente Dios, hasta que tenemos la esperanza también de que cuando ya salgan del noveno grado, que ya haya colegio, ya que haya una carrera en la escuela, que ya la escuela va creciendo poco a poco, que se va notando, se va viendo, de que la escuela año con año va mejorando y espero que de aquí a que mi bebé salga de la escuela y del noveno grado ya haya una carrera para que él siga adelante y hasta donde le podamos dar, que decimos que hasta que se gradúe grande ya, universidad si es posible. Ese es nuestro sueño.